Información útil para la toma de decisiones. Regresamos cinco de la tarde con veinticinco minutos. El tema que ha votado muchísimo es el de Pemex. ¿Qué está sucediendo ahora que sube el precio del barril del petróleo? Muchos se ponen el saco y dicen, no hombre, ya las cosas están de rechupete, nos está yendo muy bien. Y además, el peso frente al dólar, bueno, en dieciocho pesos con treinta, dieciocho pesos con setenta centavos, el día de hoy cerró a la venta en dieciocho pesos con setenta y cinco centavos. Imagínense, barriles de petróleo en prácticamente cuarenta dólares y a dieciocho setenta y cinco por dólar. Bueno, pues vamos a salir del problema. No, la realidad no es esa. Esta es una problemática que se presenta a nivel internacional. Para entenderla, pues vamos a consultar a un especialista. Ya tenemos en la línea al maestro en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas de petróleo a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech Razo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy, muy, muy acalorado y dirían que cuando está uno acalorado, pues está enfadado y cuando está enfadado, pudiera ser que esté uno enojado. ¿Qué está pasando con estos temas del petróleo? Bueno, lo que tú acabas de comentar es correcto. No nos estamos tirando, ahora sí, los mejores deseos del precio del hidrocarburo. El precio del hidrocarburo ahorita, el incremento que se tuvo fue por una alta por cuestiones políticas y cuestiones de operaciones que se tuvieron en Canadá y las negociaciones que está realizando por la parte de Arabia Saudita que no va a bajar su producción. Y lo que está haciendo Estados Unidos es que está amortizando su moneda porque posiblemente dentro de poco, y es lo que están discutiendo, es que vayan a subir la tasa de interés y con esto se fortaleza más el dólar. Lo de la Reserva Federal, ¿no?, de los certificados del Tesoro, que esto traería una consecuencia en nuestro país en cuanto a que habría fuga de capitales, ¿no? Sobre todo nos cortaría, sí, porque el problema que tendríamos es que nuestra moneda se la depreciaría con respecto al dólar, como está sucediendo el día de hoy, que está más o menos a 18.5, 18.8 el tipo de cambio. Y el precio del barril, hay que aclararlo, una cosa muy importante, el precio del barril ya no lo pone el OPEP ni la demanda del consumo del crudo. Eso ya lo ponen los países consumidores que tienen la necesidad del crudo y están solicitando un crudo barato. Que a final de cuentas, ya el petróleo como tal, como factor de producción de energía, está pasando a un tema circundario. Hay analistas que dicen que en los próximos 25 años, la generación de energía va a ser por otras fuentes más limpias, en un 80% y solo se va a quedar la generación de energía en países subdesarrollados, en un 20% de la producción actual. ¿El precio del petróleo que estamos viendo va a seguirse incrementando? ¿Se va a quedar así o vamos a ver a muy corto plazo una caída y fuerte? Vamos a ver un retroceso de lo que se está ganando ahorita, en función de que, queda claro como hemos dicho, este precio es una venta spot, no es el precio promedio anualizado que se tiene que tener, el anualizado está alrededor de los 35. Lo que hay que tener en cuenta es que todas las economías basan su precio, no en el precio spot, que es el que vemos el día de hoy, sino basan su economía en el promedio anualizado. Quiere decir esto que el 2016 va a estar por debajo de 40 y el 2017 se va a mantener en los mismos márgenes. No vamos a ver un incremento del precio del barril por las condiciones geopolíticas y operativas de la industria hidrocarburos. Ramcés Pech, ¿tú dirías entonces que nos están dando a tole con el dedo y manejan ese tipo de información de que está subiendo el precio del barril de petróleo como para darle tranquilidad a la población y que sintamos que las cosas van bien? Yo creo que va bien, va por ese rumbo, pero es lo que están haciendo los países y vuelvo a recalcar, que consumen el hidrocarburo como Estados Unidos están cambiando la percepción de la necesidad del hidrocarburo, es decir, los países consumidores ya no dependen tanto de los países de López que ponían los precios, sino dependen ahora de quién se los comercializa, a qué precio tan bajo. Y ahorita es un fenómeno que le llamaríamos de percepción del precio del barril en corto plazo, cuál es la tendencia que se tiene en función de lo que incluye en la parte geopolítica y operativa de la industria. Ramcés Pech, en otro orden de ideas sobre el mismo tema, pero como para tener una idea más clara de qué está sucediendo en el mercado del petróleo. México lanzó esta ronda, la ronda 1, adjudicó a diferentes empresas, contratos y resulta que estas empresas, las que ya habían tomado estos contratos de acuerdo a información que me llegó de Pemex, es que se echan para atrás y simplemente no cumplen con el acuerdo. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay falta de confianza en el Estado mexicano? No, lo que sucede, lo que podemos ver, que sacó la licitación, la sacó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es que las compañías que ganaron al hacer su cálculo y ver el precio del barril y algunas compañías que tenían sus contratos que habían ganado en la licitación, estaban en la parte de explotación de gas. El gas actualmente está teniendo una depreciación en su valor en el mercado. Lo que las otras compañías se dieron cuenta, que tenían crudo y gas, es que sus costos, al hacer su cálculo de la venta de los productos que sacaban de superficie, no les alcanzaba a cubrir los derechos, los impuestos y sus costos operativos. Entonces se han decidido regresar esa asignación y los que quedarían en posición de tomar estas áreas que no lo aceptaron, serían las que quedaron en segundo lugar. Es decir, que las 25 áreas tendrían en su momento dado hasta ahorita compañías que se encargarían de estas áreas, hasta el momento. Esperemos que no declinen. Oye, pero como van las cosas a largo plazo, entonces la posibilidad de colocar esas parcelas o áreas de producción, pues van a ser muy difíciles, van a meter en problema grave a la inversión en México de empresas petroleras, así como nos lo estás planteando. Otro de los problemas que se ha manejado mucho es el de las gasolinas. México, Pemex, dice que sus gasolinas son de las más limpias, sin embargo, vemos que en las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, están aplicando. Hoy no circula porque dicen que las gasolinas son altamente contaminantes. Ahí hay una contradicción entre petróleos mexicanos, que es el que coloca la gasolina, y la autoridad de la Ciudad de México, que es el que está monitoreando la calidad del aire y del medio ambiente. ¿Qué percepción tienes tú con las gasolinas, sobre todo que se dice que se van a importar gasolinas de Asia? Mira, las gasolinas que tú estás comentando de Asia tienen los estándares internacionales, porque lo venden en Japón y Mario Lasz, pero hasta el momento estamos hablando, la mayor productora en Asia es Singapur. China lo que está haciendo es poniendo refinerías para su consumo interno, no está haciendo para exportación. Para importar nosotros las gasolinas de estos países, bueno, nos va a costar un poquito todavía de trabajo, porque la gran cantidad de mercado que tenemos es de Estados Unidos, el 80%. Lo que sí hay que revisar bien es las normas que se salieron hace como 10 días, en donde se establece cuáles son los parámetros. Y lo importante que hay que ver es que hay un adictivo que se llama MBTBU, que en Estados Unidos ya fue cancelado desde hace 10 años y no se utiliza. O sea que en México estamos por lo menos 10 años de retraso y no alcanzamos a entender por qué en Estados Unidos se prohibió el utilizar este NDP, ¿no? El MBTBU, que es un oxigenante, y en Estados Unidos, porque es altamente cancerígeno, de acuerdo a la información que se tiene, utilizan ahora el etanol, que se adquiere las gasolinas con el 10% de etanol. En las nuevas normas de actividades que se emitieron hace como 8 días o 9 días, se contempla el 5.8% de etanol en las gasolinas en México. Acuérdate que las gasolinas que nos traen aquí son crudas y aquí se le adicionan los aditivos. Oye Ramsés, lo que no alcanzo a comprender yo, a lo mejor soy un neófito y muchas personas con las que he platicado caen en la misma cuenta. ¿Por qué en México no se invita a los grandes inversionistas a que vengan a poner las refinerías en México? Si el mercado de consumo aquí lo tenemos, ¿para qué importar de Estados Unidos hacia otros países? Si, una, producimos el petróleo y dos, tenemos la demanda, el consumo, ¿por qué no poner las refinerías en México e invitar a inversionistas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos podrías ilustrar? Bueno, lo que se debe hacer, por ejemplo, con proyectos de refinación, tú tienes que calcular cuáles son los tipos de derivados que van a salir y en la materia prima cuál es la que vamos a meter en estas refinerías. Las inversiones de nuevas refinerías sí van a venir, no en los próximos uno o dos años, sino van a venir en base a que las refinerías que se tienen actualmente, que son seis, se vayan cerrando su nivel de producción o vayan disminuyendo, dependiendo de cuál va a ser la decisión que tenga FEME, pero la decisión ya creo que ya está dada y clara. ¿Esto quiere decir que tú pronosticas que el Estado mexicano va a cerrar las refinerías que tiene? Las debería de cerrar, porque no cerrarlas, sino que tendría que buscar un aliado que le ayude a incrementar la eficiencia y darle mantenimiento y renovarlas. ¿Por qué te digo esto? Porque acuérdate que el gobierno mexicano, en el presupuesto que le da FEMEX, solo se asigna entre el 15 y el 20% a lo que es transformación industrial, que está incluida en las refinerías y petroquímicas. Quiere decir que la nación no va a invertir más en las refinerías, sino que tendría que buscar algún privado que invierta y otros privados que puedan poner nuevas refinerías. O sea, que sin decirnerlos, ya en los números, en la ley está establecido que van a desaparecer las refinerías del Estado para incentivar y propiciar que la iniciativa privada venga, le invierta y cree nuevas refinerías. Y las refinerías actuales busquen socios o aliados que puedan hacer la inversión, porque acuérdate que en la ley dice que las refinerías se pueden hacer asociaciones públicas o privadas con la nación en donde se haga un valor económico y se tenga importancia de lo que diga por parte de la nación. Entonces, eso es muy importante que hay que recalcar. Ramcés, ¿se necesita mucho dinero o tiene que ser una refinería muy grande o se pueden hacer refinerías pequeñas con inversiones de los particulares en aportaciones directas o en asociación directa? Sí, las refinerías que se hacen hoy en el mundo son modulares y más o menos un proyecto está dentro de un año y medio, dos años y medio desde su concepción a que se ponga a poner la producción. Y depende también del tipo de hidrocarburo y los productos que tú quieras sacarás un mayor volumen. Eso es lo que está pasando con las modulares. Y no son las refinerías que tú y conocemos como las de Madero y todas las demás que son viejas y que son de alto proceso. Hoy en día ya no se necesitan tanto refinerías tan grandes, se hacen modulares y se va creciendo dependiendo del volumen del mercado. O sea que se podrían hacer en pequeños espacios, no sé, una hectárea, dos hectáreas de terreno. Sí, se pueden hacer dependiendo de las hectáreas. No tengo ahorita el dato exacto, pero más o menos estábamos viendo que estaban entre 20 y 30 hectáreas con una refinería modular. Oye, ¿esto permitiría el acceso a los simples mortales como tú, como yo, los hombres de a pie, que nos pudiéramos unir y hacer una aportación? ¿Cuánto se necesitaría para montar una refinería? ¿Cuánto viene costando una refinería modular? No, más o menos, entre más de 2 mil millones de dólares. Pero eso no es preocupante la inversión de donde proviene, sino lo que podemos hacer nosotros es, con la experiencia que ya tienen los ingenieros en la parte de refinación, y también no hay que olvidar las petroquímicas, podrían hacer una asociación en donde el intelecto lo aportamos nosotros los mexicanos y la inversión venga de otro lado, porque el conocimiento lo tenemos nosotros. Entonces creo que sería una parte importante que no nos excluyamos simplemente por el hecho de no tener dinero, sino tenemos el conocimiento y la experiencia necesaria. Oye Ramsés, entonces tú puedes fácil montar 4 o 5 refinerías, ¿no?, con esos costos. Pues, dependiendo también quién quiera aportar el capital, y nos podemos juntar entre varios, pero creo que tenemos que evaluar primero el proyecto y dependerá mucho del mercado en donde lo vamos a ofrecer. Acuérdate que el mercado en el norte ya está saturado, donde se puede hacer es en la zona subsureste. Fíjate que ahorita se me viene a la mente esta figura de los contratos de participación, donde se invita a las personas a que compren acciones para constituir una nueva empresa. ¿Esta figura se podría aplicar de acuerdo a la nueva ley para constituir una refinería? En la ley, acuérdate que se sacó que existen bonos que pueden comprar los ciudadanos, todavía no se han emitido y se pueden comprar para Pemex, todavía no. Hay ese tipo de bonos, pero no han salido sus regulaciones y todo lo necesario. Lo que tú podrías hacer es, bueno, juntar entre varias compañías y se pudiera poner una empresa en la bolsa de valores en corto tiempo, pero eso es un proceso largo y dependiendo del capital de trabajo y todo lo demás, podrían comprar acciones de una nueva empresa, pero que se pueda hacer de una forma directa comprar acciones, todavía es imposible. Tendría que estar dentro de la bolsa de valores la empresa y la bolsa de valores dale la accesión para que pueda estar cotizando en la bolsa. Para ya operarla y a echarla en dar, pero esta figura de empresa en participación se podría hacer un anuncio donde se invite a todas las personas que quieran aportar diez pesos, cinco pesos, cien pesos, mil pesos, para que constituyan el capital necesario para constituir la empresa y hacer una refinería y esa sí podría ser de todos los mexicanos, ¿no? Sí, pero acuérdate que sería una iniciativa de un grupo privado, de la nación, sino sería un ente privado y alguien tenía que hacer la recaudación, por como tú lo acabas de decir, con una propuesta en conjunto de varias personas, personas físicas que entren dentro de una acción, no sería del gobierno, ahora que eso el gobierno no se dedica. Pues tú mero, Rancet, ya que tienes los conocimientos del mercado, imagínate, invitar a todos los mexicanos a que tengamos una propia empresa y donde realmente tengamos acciones, ¿no? A lo mejor en un peso, diez pesos, cien pesos, lo que quieran ponerle, para constituir esas refinerías y no seguir dependiendo de naciones extranjeras que se llevan nuestras naranjas y luego nos regresan el juguito de naranja ya bastante rebajado con agua a precios de lumbre, ¿no? Sí, y lo que hay que pensar nosotros, nuestra mentalidad debe cambiar desde una posición de negocios de largo plazo, en donde tú lo que acabas de comentar, tenemos que unirnos en todos nosotros para hacer negocios de largo plazo, bien planeados, en función, si no tienes el capital, buscar a alguien que tenga el dinero para hacer el trabajo y con el conocimiento que tengamos nosotros hacer el negocio. Ya no podemos depender mucho de los ingresos que provienen de la ley o del presupuesto que se ejerza en programas. Vamos a tener que pensar desde un punto de vista de negocio. Sí, que sin lugar a dudas, así como está la ley, lo que contempla es la desaparición total, completa de Pemex. Ramsés Pech, te agradezco mucho la información, pero sobre todo, tus comentarios. Gracias, que tengas una bonita tarde. Muy bonita tarde. Ramsés Pech, máster en administración de negocios, ingeniero químico, especialista en temas de energía, consultor de temas de petróleo a nivel internacional. ¿Ya escuchó usted? La situación de que suba el precio del barril de petróleo es temporal, no es de largo plazo y no hay que hacernos ilusiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de...